Son las nueve, un minuto, tose la luz. Bueno, déjame estar provocando ahí. Bueno, señores, miren, yo sigo sorprendido con el tema de los premios Nobel de este año, sobre todo el de química. Y me gustaría que alguien, no sé, lo que más se parece aquí al perfil de los Nobel de la investigación, es Intec y la Pucamayma que tienen un capítulo de investigación. Pero algún químico que venga al programa, algún físico, algún biólogo, y vengan a explicar los alcances, el impacto social de los Nobel de este año, de los tres que se han entregado, que es tan impresionante. Quizá el Ministerio de Educación Superior aquí pueda tener alguna persona que conozcan algún vinculado que pueda venir a explicar socialmente el impacto de los Nobel. Y para que ustedes vean de qué se trata esta maravilla de la capacidad humana, oigan lo que dice el Nobel de Química, el holandés que ganó el premio Nobel de Química, Bernard Feringa. Dice él que la molécula, la molécula funcional que ellos han creado, las moléculas funcionales que son a una escala de nanómetros, mil veces más pequeñas que una hebra de cabello, mil veces más pequeños, más finos que una hebra de cabello. Dice él que con el tiempo, con el tiempo, estas estructuras moleculares se van a poder inyectar en el cuerpo de las personas. Y esas estructuras moleculares, esos nanorobots, van a salir a buscar las células cancerígenas para destruirlas. Oigan eso, o sea, en una jeringa, esas estructuras moleculares que ellos están creando en el laboratorio, se van a inyectar en el cuerpo y van a salir a buscar las células dañadas de nuestro organismo para destruirlas. Ayer yo decía que esas, que con el tiempo, esos nanorobots se van a poder introducir en nuestras arterias para limpiar la grasa que está pegada en las paredes arteriales. Y dice hoy el holandés faringa que también se van a poder inyectar en nuestro cuerpo para buscar las células dañadas por el cáncer y destruirlas. Entonces, ojalá que alguien, no sé, pueda venir aquí, porque de eso en nuestro país, lamentablemente, tenemos un nivel de pobreza mental más que material que nos impide valorar institucionalmente estos avances. Por otro lado, yo quería señalar lo siguiente. Miren, la cantidad de lluvia que cayó con el huracán Mateo es tan fuerte, aunque ya el ministro de Agricultura ha dicho que no hay daños estructurales a la agricultura. Pero la lluvia que siempre genera más cosas positivas que negativas si estamos preparados para eso, porque la lluvia no tiene la culpa de que la gente viva en zona de riesgo. Esa culpa la tiene el Estado Dominicano, no la lluvia. Las lluvias vienen y lo que dejan es muchísima bondad de siempre y cuando estemos preparados para recibirla. Y entonces dice la CAS que el agua que cayó va a permitir un almacenamiento hasta el año 2017 sin ningún tipo de problema. Oye, esa vaina. Tanta lluvia que cayó que todos los embalses, todas las presas están llenas. Qué bueno. Por encima inclusive de sus capacidades. Hay que tener cuidado. Recuerden lo de esta vera en el 2008 con la tormenta Olga y Noé, que fue que trataron de... Y viene una onda tropical de desfogar un poco. Sí, eso, pero mira lo que pasó ahí cuando lo hicieron sin un criterio científico. Mataron muchísima gente en Santiago. Entonces, las lluvias son nobles. Obviamente, como no estamos preparados para recibirla, pasó lo de Capotillo. ¿Tú no estás de acuerdo, José, con que se controlen los asentamientos humanos improvisados? Sí, es que yo no creo en la improvisación para nada. De hecho, yo vivo preocupado por eso porque nosotros tenemos una ley de medio ambiente, creo que desde el año 2004, que regula eso. Entonces, si no tenemos una cultura de la prevención y una cultura de la planificación, entonces todo nos sale más caro. Inclusive nos cuesta vida. La eficiencia es la tercera herramienta del liderazgo responsable. Y ahí dentro de la eficiencia está la prevención y está la planificación. Entonces, en el caso de Capotillo, fue que pagamos la factura más alta de esa improvisación porque murieron dos niñas de 7 y 9 años. ¿Qué es un drama redondo, señores? Es un drama redondo. Las niñas que murieron en el túnel de Capotillo. Oigan por qué. Su madre trabaja en agua. En agua. Y su padre, el papá de las niñas, que no son tres, son cuatro, tres hembras y un varón. Está preso en la victoria por droga, el papá. Ayer le estaban buscando un permiso para que fuera a la tierra. Pero está preso por alguna pequeña porción. Está preso por droga, tiene un año preso. Yo no sé por qué. Pero el caso es la tragedia de las niñas. Eso lo pudiéramos ver después. Ahora, ¿qué ocurre? Ellas estaban con un abuelo de ellas que está ciego. Ciego. Niñas que ni pre-adolescentes todavía. 7 y 9 años. Y estaban estudiando. Y la chiquita cuatro. Pero esa se salvó la chiquita. Porque ella escuchó el derrumbe y salió. Esa fue la que le dijo al abuelo. Cuando el abuelo le dice, ¿de dónde está mamá y Lola? Como se llama. Le decían a las dos chiquitas. Abuelo ahí, abuelo ahí. Y ahí él sintió que ya estaban muertas. Mira, Julio, el embajador norteamericano nos está saludando. Estaba en el programa Párate Ya. Sí, sí. En los 40. Saludos. Saludos. Sirve de recordatorio para decirle al gobierno dominicano que la población todavía espera explicación sobre por qué cancelaron la visa del doctor Roberto Rosario Márquez. Entonces, las niñas fallecieron. El papá está preso. La mamá trabaja en la provincia María Tenida Sánchez, Nahua. Y el abuelo ciego. Y esos niños se estaban criando solos. En el capotillo, man. Dime tú. Dime tú si esa no es la máxima expresión de una sociedad y de una familia totalmente improvisada. Ahí no hay planificación por parte. Entonces, ahí la lluvia hace daño. Ahí la lluvia hace daño. Y eso es muy lamentable. Como tan lamentable es lo que ocurrió en la comunidad de Los Ríos. Yo no sé hasta dónde sea prudente poner estas imágenes. Pero, espérate, pero tú no sabes lo que voy a decir. Pero tú sensores. Sí, no, yo sé. Espérate, porque es que es una realidad. O tapamos el sol con un dedo. Porque hay gente que cree que se puede tapar el sol con un dedo y lo pone delante de los ojos. Vamos a ver, porque yo se la mandé a Angie esta mañana. Los niños están en la escuela. Pero si son muy fuertes, no la pongas. No, pero no son fuertes. Porque es que no son fuertes. Vamos Angie a ver las imágenes de lo que ocurrió en Los Ríos para ilustrar a la gente. Y los describimos para los que están solo en radio. Angie, me avisa cuando esté ready. Se produce, no es tan fuerte, se produce una discusión. Ah, no, si no son fuertes. Se produce una discusión en un barrio. Ya lo estamos viendo. Llegan una gente, tratan de secuestrar a un ciudadano. Este tiene un machete en la mano. Pero uno tiene una pistola en la mano. Hay un tipo a la derecha de la pantalla que tiene una pistola. El del tichet rojo es convencido por alguien de que se retire, que no use el arma. Y ustedes van a ver cómo aparece en la parte norte de la pantalla. El del tichet rojo vuelve a tratar de quitarle el bate a la persona que están tratando de meter en el vehículo. Y ustedes verán cómo aparece una persona que viene corriendo. Mírenlo ahí. El de la camisa gris. ¡Pum! Y el del tichet rojo le da un tiro. Y lo deja tirado. Ya le han quitado el machete al otro, al del tichet negro. Entonces el del tichet rojo que le dio el tiro se va. Y el del negro lo remata al que está abajo. Ahí Angie lo cortó porque ya se ve dándole los machetes. Sí, ya muy fuerte. Ahora, ¿qué ocurre? Yo estaba viendo la información. Y el muerto... ¿Y ese es dónde? En Los Ríos. ¿En Los Ríos? En Los Ríos a plena luz del día. Pero más o menos ¿cuándo eso? Eso fue esta semana en Los Ríos. Bueno, el video salió esta semana porque uno no sabe. Ok. Pero ese video es reciente de estos días. El tipo que viene caminando, que no estaba en la discusión inicial, viene porque él quiere secuestrar a su hermano. Y lo matan ahí. Lo matan. Y después que le dan el tiro, Julio, lo rematan a machetazo. Delante de todo el mundo en la calle. Pues esa gente debe estar preso todito. Bueno, ese es un trabajo, esa es una opinión que nos la tiene que dar la policía. La policía. Cuando se explotó la planta de gas, ahí mismo es. Por lo que gastamos el dinero en lo que no necesitamos y no hay para lo que necesitamos. Pero piensen en el principio de autoridad. Porque yo le digo, cuando yo presento lo de seguridad perimetral, yo digo que el gobierno perdió el control del territorio. O sea, ahí no hay una autoridad presente. Ahí no hay nada. Toda la comunidad está viendo eso. Porque eso fue una cámara de un negocio de un segundo piso que lo grabó. Entonces, cuando tú ves que a un ciudadano, que puede ser tú, o puede ser tu hijo, o tu hermano, o tu vecino, le dan un tiro en medio de la calle. Delante de todo el mundo. Y luego le entran al machetazo. Ponlo otra vez, Angel, el video. Hasta donde es prudente. Ponlo otra vez. Para que la gente pueda apreciar. Hasta antes del machetazo. No mencione tanto el machetazo. No, a ti no te gusta conocer gente. Para que se vean además la gente, para que la vean. Entonces, para que la gente vea la dimensión. Ahí están las imágenes. Mírenlo ahí. Lo están tratando de meter en el carro. Y la mujer está tratando de evitar que se lo lleven. Y la muchacha está tratando. El del rojo. Pero ahí están las placas del carro. Ahí está todo. Ahí está todo. La policía no va a tener que hacer. Y se vean los rostros. Ahí está todo. Y los rostros de todo el mundo. Entonces, ahora vuelve el del tiché rojo. Míralo ahí. A quitarle el bate. No, y le da con el bate. Lo golpea en la cabeza. Entonces, cuando se lo quita, que la mujer está en el medio. Ahí viene el hermano corriendo allá. ¿Lo ven? Y él lo espera. ¡Pum! Y le da el tiro. Entonces, viene el del tiché negro. Ya está bien, ya está bien. Ay, ya, ya, ya. Está bien eso, señores. Corta bañe. Es cosa. Por favor. Miren, vamos a ver si antes de las 11. Sí. Nosotros conseguimos una reacción de la policía, que siempre colabora con el programa, sobre este caso tan lamentable. Bueno, José. Antes de... Antes de...